Estamos en la misma época... Sí, a Corsi de la comiqueando. Claro, tío, sí. Y cuando estaba Lalo Mir acá, Lalo se llevó a una revista mía hace mucho, una revista de historieta que la publicitaba Corsi en esta radio. Se llamaba La Metáfora. El personaje principal era un locutor de radio. Mirá, no te sabías. No sabías. Lo tenés en la misma revista del gordo a Corsi que hacía el programa acá. No, no. Y yo no me explico cómo un programa así puede tener difusión, pero ahora se vino toda la movida esta del Fantabaires y demás. Claro, sí, ahora sí, por un rato va a levantarse. Pero igual siempre fue de... Sí, igual están todos pegados. Vorterix, FM Metro, o sea, son... Sí, 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 normal. Se conocen de toda la vida todos. Y somos todos los mismos dando vueltas, cambiando de tablero. Sí, ya sé cómo es el mambo porque... Imaginate si sabré cómo es el mambo. Mirá. O sea, yo militaba acá en la UEMES. Me peleé con la gente de acá porque sabía que giraban a derecha. Y cuando metí una denuncia de que había un ejercicio de corrupción de pacto con el macrismo, fue encubierto el mismo pacto por izquierda, centro izquierda, o sea, por las izquierdas no kirchneristas, por el kirchnerismo y obviamente por el mismo macrismo. Entonces, todo el chamuyo que hicieron después, me cagué de risa, anticipé mucho tiempo antes en las publicaciones, me quemaron revistas, anticipé mucho tiempo antes lo que iba a pasar con el dólar, el pedido de la deuda externa y demás. Me han borrado canales de YouTube y demás. O sea, Petinato, que lo tenés acá, sabe muy bien que Adriana Ronchi... No, el padre. Ah, no, pues... Adriana Ronchi laburaba conmigo y ella es muy amiga de Ricardo Mollo, violero de Divididos. O sea que... Gente que me conoce ya de la época de Parque Centenario, en realidad, alguna. Sí. Y ahí está el Centro Cultural Eternauta, donde por primera vez empezaron a salir... O sea, ¿me entendés? Todo el mismo circuito. Sí, abiertos.